Son las seis y media Y no ha llegado Nuestra vienda tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir Yo sé qué ha pasado Cuando ya iba bien Viste que vendrías Que ni un día podrías vivir Sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Y actuar en esa gran ciudad Aún siento mis manos Caricio en piel Siento tu perfume Que me quema, me quema Hasta lo que sé Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar Ya soy feliz Ya soy feliz Todo está aquí Siento el vacío Si tú no estás No puedo cantar Acaricia en mi piel Acaricia en mi piel Siento tu perfume Que me quema, me quema Hasta lo que sé Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz No soy feliz No soy feliz Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Hoy si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está aquí Todo está aquí Siento el vacío Si tú no estás Gracias a ti